¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. El Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos. Y es que las Chivas Rayadas del Guadalajara visitan a las Águilas del América en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen y confían en que el equipo de las Chivas remontará, vencerá a la América y obtendrá su pase a la siguiente ronda. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo ya que el equipo de las Chivas rayadas del Guadalajara visitan a las Águilas de la América en partido correspondiente a los octavos de final de vuelta en cancha del Estadio Azteca. Así es, señores, vaya partidazo se nos viene y bueno. Señores, este partidazo se va a jugar este miércoles, miércoles 13 de marzo y dará inicio a las 8 de la noche. Recuerden, Tiempo de México, en bastante buen horario para que no vaya a haber excusas y por nada se vayan a perder de este partidazo. Señores, por un lado tenemos al equipo visitante, los dirigidos por Fernando Gago, el equipo del Guadalajara, como recordaremos, las Chivas no llegan nada bien a este compromiso. Y es que, amigos, en el partido de ida que se disputó en cancha del Estadio Akron, en esa ocasión, amigos, las Chivas terminaron por ser goleadas 3 goles a 0. En la América, vaya que se lució con tremenda goliza a domicilio y bueno. Pero bueno, ahora, si las Chivas quieren, si el equipo del Guadalajara quiere avanzar hasta la siguiente ronda, necesita hacer mínimo 4 goles y no recibir ninguno en contra. Es decir, las Chivas tienen que vencer a las Águilas de la América 4 goles a 0. En el torneo local, el equipo del Guadalajara tampoco lo anda bien, ya que viene de perder 2 goles a 1 ante el equipo de León. Señores, personalmente lo veo bastante complicado, pero aún así confío en que el equipo de las Chivas remontará y nos entregará tremendo partidazo. Por otra parte, amigos, tenemos a las Águilas de la América, los dirigidos por Yardine, como ya se los mencionaban, vienen de golear 3 goles a 0 al equipo del Guadalajara y en esa ocasión los encargados de hacer los goles fueron Quiñones, Henry Martin y uno más de Diego Valdés, que por cierto, todos fueron golazos. Ahora, señores, las Águilas buscarán conservar el resultado, ya que de ganar o de empatar este partidazo, el América estaría obteniendo su pase hasta los cuartos de final. En el torneo local, las Águilas vienen de vencer con cuadro alternativo, 2 goles a 0 al equipo de Tigres y, señores, esto demuestra que el equipo de Yardine está bastante bien, está bastante conectado y, sobre todo, creo que está para cosas grandes. Ya veremos qué tal le va el día de hoy a estos dos equipos. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo del América y las Chivas correspondiente a los octavos de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la CONCACAMPIONS de la Liga de Campeones de la CONCACAF son únicas y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por el canal de Fox Sports 2. Mucho ojo, si tú tienes Megacable en tu casa, podrás estar disfrutando este partidazo por el canal 305, que viene siendo el canal de Fox Sports 2. Y bueno, señores, mucha suerte para Chivas y para América.